Hola que tal amigos nuevamente Alex Rojas con un videito mas Nuevamente amigos trayendote la marca de Matchbox Como esta cumpliendo 70 años de aniversario Esta aventando la casa por la ventana También te recuerdo amigos si tu estas mirando por primera vez este canal Yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita Para que cada vez que nosotros subamos un video Seas tu el primero en ser notificado También amigos unite a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Ponte cómodo, ve por tu botanita y comenzamos Vamos a empezar con esta 2020 Nissan Leaf Así que pues vamos a deleitarnos con esta piececita La lámina sinceramente no me llama mucho la atención amigos Y porque pues realmente viene nada mas lo que es la pura burbuja Y aqui lo que es Matchbox, Moving Park Bueno pues vamos a abrir este Esta Nissancita La verdad el color pues para empezar el color esta bonita Dejame decirte Color anaranjada con negros Super espectacular Mira el frente que te digo Siempre vienen bien detalladitas Estos carritos Ahí esta el emblema de Nissan Bien detallado lo que es en frente de sus Sus faritos El anaranjado Ahí viene un poquillo Diferente Si te das cuenta aquí le faltó un poco de color Pero no importa amigos Eso no importa Mira nada mas acá el detallado También acá atrás Sus plaquitas ahí de Nissan El color anaranjado le da mucho a vista Y lo mejor Mira también trae sus retrovisores Y lo mas bonito Es que se abran las puertas Mira nada mas Ahí si alcanzamos a ver los interiores De adentro En color negro Ya modernos los asientos Esta super espectacular Vamonos con el siguiente Este Subaru 1978 La verdad amigo Yo tuve la oportunidad de mirar uno de estos Si se miran muy bonitos Fíjate que en escala 1 Uno se miran muy bonitos Ese era color negro Me gustó muchísimo Porque lo traían muy Con las llantas un poquito más grandes Porque este es 4x4 amigos Así que este es un Subaru Bra Mira nada mas el detallado De estos carros Color blanco Está muy bonito Mira tiene asientos acá atrás Por si quiere llevar pasajeros Acá adelante nada mas es de dos pasajeros Pero también puede llevar acá atrás pasajeros Ahí está Mira nada mas que bonito Subaru Te digo que yo lo mire en color negro Con las llantas un poquito todo terreno Porque son 4x4 estos Subaru Los interiores son negros El motor fíjate que viene bien detalladito Ahí está Si miras el filtro Si miras lo que es el Donde viene el carburador Si ahí está Mira ahí se mira Perfecto Bonito es lo de su batería también Está muy bonito este Subaru Aunque no venga detallado Pero se mira muy bonito Pues hay que ponerle algunos detallitos Y listo Vámonos con esta Mercedes Ya no se si tu la habias mirado La habian sacado en color negro Matchbot Collector Ahora la sacan en Moving Park Mira nada mas que bonita la verdad Esta Mercedes-Benz G500 Cabrio Mira nada mas que bonito carro este La verdad este Esta super elegante Super bonito Más que nada como Pues para andar en la arena En la playa El emblema de Mercedes Los dos faritos Color negro Esta super elegante Dejame decirte Su quemacoco Bueno en escala 1 a 1 Tiene su tapadera Para que cuando llegue a llover O llegue a ver frío Y no puedan taparse bien Este quemacoco Le queda perfecto Ahí está también La llanta de refacción El emblema De Mercedes Y aquí está A los lados Sus calaveritas Que te parece este Y lo mejor Esta si trae Este Llantas un poco Más anchas Y lo mejor De lo que De esto Pues es que su cofre Ahí está Se abre Pero este no viene Como el otro No viene detallado Pero se mira Super super bonito Amigos Que te parece a ti Para mi me parece Excelente Mira nada mas Esta GMC Homer Así que Bueno Pues también tiene lo suyo Ya déjame decirte Ahí está amigos Mira nada mas Que bonita Homer Esta es doble cabina Ahí están Lo que es el toldo El toldo lo puedes quitar También Lo puedes remover Está super bonita Esta Homer Sus dos calaveritas El freno Lo trae también aquí En la batea Muy bonita Esta camioneta También Este color Y pues yo pienso Que si le queda también Amigos Si le queda Porque estos son Los nuevos colores Que están en la En la escala 1-1 En varios carros Los he mirado Ahí está Mira el emblema De Homer Sus cuatro calaveritas Sus dos faritos Los de niebla Y los normales Y aquí los ganchos Para que puedas Pues jalar algo Si está atorado Y lo mejor También se abre Aquí enfrente Me siento estafado Y bien amigos Ahí está Si te das cuenta Esta viene Sin motor Bueno Pero pues está bonita Amigos Como quiera Hay que ponerle Un motorcito Para ver Si cambia Pero bueno Es un defecto O que te parece Esto Vámonos con el siguiente Y pues déjame En los comentarios Si tú has visto Esta clase De carros Así Es la primera vez Que yo lo miro Vámonos con el que sigue Este Porsche 505 Spider También está Súper Súper bonito La verdad Color negro Para mí me fascina También el color negro Está muy de aquellos Muy hermoso el carro Súper vintage El carro Interiores Cafeses Aquí se mira Su palanquita De velocidades Estas salidas De aire Que te parece Color negro Brillante El frente Súper vintage Esos dos faritos Aquí Estos son Como defensas Aquí está El emblema De Porsche Está súper Súper hermoso Amigos Y lo más que te digo Lo mejor De estas piezas Las llantitas Bueno Así como venían Estos carritos Así están iguales Las llantitas Son plásticas De todos estos carros Y lo mejor Mira el cilindraje Se mira muy elegante Lo detallaron Perfecto ¿Qué te parece Amigos? ¿Qué te parece Este tipo de carros? A mí me parecen Sensacionales Amigos Aunque ahorita Está de moda Mucho Lo que está sacando Hot Wheels Pero también Estos carros Tienen lo suyo Mira nada más Este 62 Mercedes Benz 220 CE Esta clase De Mercedes Benz Les gusta Les gusta mucho A los coleccionistas En lo particular En lo particular Amigos Yo respeto La verdad Las decisiones De todos Si me gusta Pero no soy Tan apasionado A este Mercedes Pero yo he mirado Que si Es muy correteado Entre los coleccionistas Este carro Ahí está Mira nada más Bien lujoso Este carro Mira nada más Su parrilla fuerte Dos faritos Color cafecito Está espectacular Es café claro Y por dentro Los interiores Son cafeses También También se le mira Bien su detallado Se mira hermosísimo Se mira hermosísimo Los rines Normales Como que salieran De agencia De aquella época Y ahí está Mira nada más Acá atrás También el detallado El emblema De Mercedes Ahí está Su plaquita 1962 Mercedes Benz Que te parece Este Este Mercedes Benz Está espectacular Y luego se abren Sus puertitas Está Sensacional Otro Vintage 1988 Chevy Monte Carlo Este La verdad Yo lo he mirado Mucho En lo que es Este Lowrider Los hacen Lowrider A este tipo De carros Y se miran Muy bien La verdad Porque los diseñan A la perfección Al menos Yo los he mirado Muy padres Estos Estos carros Como los hacen Lowrider Los transforman De todo a todo Casi no hay Mucho a la venta Este carro Porque Pues casi Lo que es La raza Sholas Se los lleva De volada Así que Mira nada más En color café También Rines de estrella Llantas son plásticas Se abre las puertas Interiores Grises Se mira elegante Este carro Me imagino que También en sus tiempos Fue muy bonito Este carro Ahí está el frente Esos dos faritos Su parrillita Ahí está Aquí el emblema De Monte Carlo Que te parece Este carro Está muy bonito La verdad Está muy bonito Ahí está El detallado Acá atrás Sus dos calaveritas Que te parece Este Monte Carlo Está sensacional Está fuera de serie Está fuera de serie Belleza de carro Este Pagani Wajari Roster Está sensacional Recuerda la vez pasada Que lo había sacado Lo había también sacado Mostrado en color negro Pues ahora lo sacan En color Vino Se puede decir Vino o no vino Pues sí vino Ahí está Mira nada más Qué bonito carro Súper deportivo Súper exótico Este sí entra En los exóticos Porque tú sabes Que ha salido En los exóticos Ahí está La salida De los escapes Las dos calaveritas Y acá Mira nada más No podía faltar Bien detallado Su motor Los asientos deportivos Son color negro Ahí está Por frente Bien detallados También sus faritos Súper achaparradito El carro Este lip Que le hace ver Espectacular Y sobre todo Las calaveritas También Me gusta mucho Este carro También Mira nada más Ahí está El movimiento De partes Y bien amigos Al último Dejo Como la cereza Del pastel Yo siempre he dicho Mira esta 2019 Ford Ranger Súper espectacular También la han sacado En color negra Pero ahora Otra vez La sacan Pero ahora En color guinda Está sensacional Déjame decirte Que está Súper Súper Hermosa Ahí está Ahí está Como dice Aquí Este Movimiento De partes Mira nada más Esta belleza ¿Qué te parece? Lo que me gusta Que también Traen sus retrovisores Algunos Si te das cuenta En aquellos También Ahora mira Estas cuatro puertas Son doble cabina Llantas Todo terreno Están espectaculares Estas llantas Y así salen Déjame decirte De agencia Los interiores Son negros Vidrios polarizados Está muy bonita Esta camioneta Ahí está el frente Bien detallado También Ford Y ahí están Los dos Los dos faritos Excelente amigos Así que vamos A abrirle Su motorcito Ahí está Este si trae motor Amigos Este si viene Pero no viene detallado Ahí está Todo esto Lo que es El filtro de aire Está sensacional Amigos Aquí está El motor Aquí el frente Vamos a hacer Algún día Un detallado Sobre todos Estos carros Que la verdad Si vale la pena Pues yo digo Que vale la pena Para hacerle Hasta un cambio De zapatos Quedaría bien Ahí está Su cajita Su batea También ¿Qué te parece amigo Esta forcita? Y bien amigos Me gustaría Que me dijeras ¿Cuál de todos estos Es tu línea favorita? ¿Cuál de estos carros De moving parts Son los que te gustan? Si te gustó este video Regálame un like Compártelo Y si no estás suscrito A este canal Te invito a que te suscribas Activa la campanita Para que cada vez Que nosotros subamos Un video Seas tú El primero En ser notificado También amigos Síguenos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Tik Tok Bien amigos Gracias Y nos vemos En un próximo video Bye bye Bye